Bienvenidos a la cocina de Gladys. Voy a preparar unas brócolis al horno, brócoli con coliflor, guisada al horno, asadas, brócoli con coliflor mezclados, es una receta muy rica y sabrosa, a continuación les enseñaré cómo hacerlo. Yo ya las tengo previamente ya lavadas, ahora las vamos a cortar así en flor cada una. Que queden de este tamaño como vienen así. En flor o masito. Y todo lo vamos a hacer de la misma manera. Ya corté la coliflor, ahora vamos a cortar lo que es la brócoli. También así en cajitos. Ya tengo la coliflor y la brócoli lista y limpia. Ya purificada, ahora la vamos a agregar en este utensilio. Donde la vamos a cocinar al horno. Vamos a agregarle unos 5 a 6 ajo machacado. Si usted prefiere le puede agregar menos. Lo voy a machacar. Ok, le vamos a agregar el ajo machacado que ya tengo acá. Así. Esto le da un toque bien exquisito. Vamos a agregar el black pepper al gusto. Aquí lo vamos a agregar así. Después lo vamos a mezclar todo, todo. Así. Esto quedará muy, pero muy rico. Sazonador. Usted puede elegir el sazonador que usted prefiera. Agregar de esta forma así. Un poquito de comino molido. Caldo de res. Esto le va a dar un toque también bien exquisito a nuestros. Una bolsita de cilantro con achote para darle un color exquisito. Un color bonito. Así. Voy a agregar vino dorado. De esta forma. Calculando unas 3 a 4 cucharadas de vino dorado. Le voy a agregar aceite de olivo extra virgen. Unas 5 cucharadas. Llevo 3. 4. Y 5 cucharadas de aceite de olivo extra virgen. Voy a agregar sal al gusto. Ahí lo que usted prefiera. Vamos a agregarle al gusto. Con nuestras manos que estén muy limpias. Vamos a mezclar esto. De esta forma así. Si usted prefiere se puede poner guantes. Porque mancha un poco. Pero a mí me gusta. No me gusta mucho usar guantes por el plástico de los guantes. Que siento que para las comidas no me parece muy bien. Pero bueno. Cada quien. Mezclamos esto bien. A que se integre estos ingredientes. Con la mezcla que hemos agregado acá. Se siente un aroma muy exquisito. Se siente rico. Y sabroso. Le vamos a agregar más sal. Este es el gusto de cada quien. Yo quiero que me quede un poquito picotosito. Ahora bien. Ya está listo. Acá. Le voy a poner aluminio. Para cocinarlo por unos momentos. Unos minutos. Después le quitamos el aluminio. Para dejarlo que se dore por encima. Como medio quemadito. Muy rico. Vamos a ingresar nuestro brócoli con poliflor. Al horno. Vamos a ingresarlo en la parte de aquí de encima. Vamos a quitarle el aluminio. Aquí estoy haciendo pollo también. Vamos a quitarle el aluminio. Para que le pegue más el vapor ahí encima. Para que se doren. Yo lo dejé 15 minutos. Con el aluminio. Y luego lo vamos a dejar otros minutos más. Hasta que se ponga como bronceadito. Vamos a ver cómo va nuestro. Vean cómo se ve nuestra coliflor. Bien. Se ve rica. Se siente un aroma exquisito. Miren qué doradita. Así. Medio quemadita. Ahora le voy a agregar un secreto. Muy rico y sabroso. Que le dará un toque más exquisito. Vamos a agregar. Le voy a agregar queso permazán. Vamos a agregar aquí encima. Así. Y esto le va a dejar un toque más bueno y sabroso. ¿Cuánto usted quiere ponerle? Quedaría así. ¿Ven cómo se ve? Así de rico. Lo voy a ingresar otro momento al horno. Ya lo tuve por 35 minutos al horno. Le vamos a ingresar otros 10 minutos. Y serán 45 minutos. Bueno, el horno, este horno mío es bastante lento. Entonces, si el horno suyo es más rápido de cocinar a 400 Fahrenheit, pues lo puede dejar menos. Pero en mi caso son, ya lo tuve ya 35 minutos más 10, 45. Voy a sacarlo ya, ya. Tiene el tiempo de 45 minutos. Ya está listo. Vean cómo se ve. Muy rico. Muy sabroso. Ahí está. Se siente un aroma exquisito para acompañarnos con un pollo que tenemos aquí cocinando. Así quedó de deliciosa nuestra brócoli. Miren qué rica y sabrosa. Para que la acompañen con un pollo muy rico. Les recomiendo que hagan esta receta. Y si les gusta mi contenido, suscríbanse a mi canal de YouTube. Bendiciones. Cuídense. Hasta pronto. Hasta pronto.